¿Qué es esto, Carolina? Carolina, ¿me querés decir que en este tiempo? No es lo que vos pensás, mi amor. Es un compañero de la primaria que me buscó por Facebook. Esta es la fiesta de reencuentro. Y ahora somos amigos. ¿Qué estás pensando? Pero entonces... ¡También es mi amigo! ¡También es mi amigo! Le gusta. Andrés me invita al evento de inauguración de la muestra de Archimboldo. ¿Confirmas asistencia? Asistiré. Carlos va así, etiquetado. ¿Qué buscás? Trabajar en reen. ¿Qué es eso? Gente que quizás conozca. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!